Buenos días chicos y chicas, bienvenidos una vez más, estamos a otro vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links y bueno, este vídeo va a ser rápido, es lo que espero, vamos a estar hablando un ratito porque hay que alargar los minutos para que Youtube enseñe los vídeos pero lo que os quiero enseñar va a ser rápido, ahora al principio y ya estaría os rogaría que este vídeo lo compartáis, lo enviéis a gente que conozcáis en grupos de Discord, etc mensajes privados, bueno, a gente que juega este juego para que vea que estas cosas sí pasan y si alguien nos dice, no, los hackers no existen, pues aquí tenéis una prueba de que sí en el Yu-Gi-Oh! Duel Links hay muchos, hay bastantes, demasiados pero suelen ser cosas que no os dais cuenta o que al menos no podéis demostrar mediante una repetición de duelo, cosas como, pues que ven vuestras cartas, etc o se os desconecta y todos esos temas pero hoy me ha pasado uno que ha sido muy descarado esta persona no creo que dure mucho pero ha sido muy, muy descarado y ha sido descarado por... bueno, lo vais a ver ahora, qué narices vamos a verlo directamente me ha pasado hoy, ya he denunciado a la persona todavía no lo ha bloqueado, la voy a bloquear ahora, después de este vídeo y ha sido esta persona, Alexis Abuser lógicamente este no es el nombre, quiero decir, el nombre tú lo cambias entonces no hay ningún tema yo lo que voy a hacer es denunciarla otras dos veces voy a gastar las tres denuncias en esta persona porque ha sido muy bestia y sí, lleva un deck, lleva un deck que se puede jugar o sea que sería un deck de rituales no es una cosa muy allá, es un deck normal entonces no parece en un principio que hay algo raro pero vais a ver ahora la repetición os enseñé ahí la repetición es de ahora mismo 9, 25, 6, 24 ahora mismo así, 31 y vamos a verlo voy a... me gustaría poder compartir alguna manera que la vieran los demás pero como no... se puede así que bueno esta persona, Spongen, no sé si la cuenta es nueva nueva no, porque ya lleva unas temporadas pero Spongen ha jugado tendrá una cuenta para experimentar con trampas, no sé y aquí directamente he perdido ya lleva un arracho 2 victoria o sea que ya lleva haciendo esto y aquí se activa su habilidad que eso es algo automático y aquí directamente he perdido nada más empezar turno 1 0 de vida para que lo veáis o sea no es que se me ha conectado y se ha desconectado no ya he perdido por vida ya estoy a 0 de vida y aparte de eso a mí yo esto no lo he visto yo cuando he entrado en el juego o sea he dado la partida a mí no me había empezado el juego o sea a mí no me empezó la partida y estuve ahí unos minutos digo bueno será un error de conexión algo me saltará un mensaje y no me ha aparecido nada luego de esperar 3-4 minutos pues he salido y he vuelto a entrar al juego digo yo bueno me salgo vuelvo a entrar ya está esta es una derrota un error de conexión etcétera pero al entrar aquí al ver la repetición digo voy a ver la repetición a ver que ha pasado porque la repetición lo ves y al entrar observo esto que nada más entrar en partida mis puntos de vida 0 y en turno 1 estamos y me salta que Alexis Abuser ha ganado victoria por límite de tiempo ¿cómo es posible que en turno 1 se me gaste toda mi vida y el límite de tiempo es una cosa imposible y no es un error de conexión porque cuando es un error de conexión te pone error de conexión no aquí ha sido primer turno primer turno automáticamente me ha ganado esto es algo que me parece surrealista no durará mucho porque igual que yo la he denunciado ahora la han denunciado las personas anteriores y la van a volver a denunciar entonces espero que no dure mucho pero este tipo de gente se merece que se quede sin cuenta me da igual que sean duelos igualados que sea solo una vez porque no es justo no es una cosa que esté bien y bueno más que nada quería eso enseñar que existen estos hacks estas cosas y no lo hagáis no lo hagáis este es un deck de héroes que tengo por aquí así hecho muy muy de pobres para que no comentéis nada al respecto y es una cosa que no me mola yo que utilices trampas contra la máquina para farmear más fácil farmear automático los portales estas cosas no me parecen mal a ver estás utilizando atajos cierto pero no es una cosa mala es una cosa que te afecte a ti y ya está y en este caso pues para bien porque el juego tampoco le supone nada ni tampoco es no te da ningún tipo de ventaja al jugar contra otras personas simplemente te ahorras algo de tiempo y lo haces automático está muy bien perfecto y hay muchas maneras de hacerlo hay programas de terceros hay aplicaciones modificadas puedes hacerlo con un autoclicker que básicamente pues entres al portal hagas bueno cosas hay muchas maneras de automatizar esto pero que lo hagas contra la gente ya me parece demasiado descarado y las otras trampas las de error de conexión también me parecen muy muy descaradas que tampoco tampoco es tan guay pero hay poquitas entonces bueno me ha pasado alguna vez sí que me ha pasado me ha fastidiado mucho en la copa que hace que ahí sí que me ha pasado más de una vez el error de conexión pero bueno está más o menos solventado podría decir bueno más o menos lo ven y más o menos se lleva bien y luego los otros hacks que hay de ver las cartas pues tampoco me parece guay porque tú lo ves o sea al contrario te lo está viendo todo pero no le da victoria automática simplemente juega con una ventaja absurda una ventaja que también la puedes conseguir con habilidades de personajes entonces bueno también es otra cosa que se lleva pero esto esto es muy absurdo es la primera vez que me pasa esto de entrar y automáticamente cero de vida y pérdida por tiempo que son las dos maneras en las que puedes perder es la primera vez que me pasa o sea es absurdo y es algo automático es algo instantáneo que se ve y que es muy denunciable entonces nada simplemente el vídeo es para eso que por dios no lo hagáis por favor no lo hagáis uno por vuestro bien porque os vais a quedar sin cuenta y dos porque no es justo para los demás da igual que yo sea mal jugador o buen jugador no me quejo de eso me quejo de que de que está utilizando utilizando herramientas trampas entonces pues que ya no sé ni qué tipo de denuncia meterles le he metido denuncias por todo voy a meterle otra por trampas y ya está y también lo voy a bloquear por supuesto no quiero este tipo de gente que me toque si si no no es que este es el problema tampoco quiero mira aquí es que tenemos la idea del duelista y con esto Konami si que puede saber quien ha sido y puede bloquear la cuenta no quiero tampoco bloquearlo porque como es irreversible debería de bloquearlo pero no me gusta bloquear a la gente porque nunca sabes lo que puede pasar al día de mañana entonces bueno no tengo nada más tengo vamos a probar una costa duelo de prácticas vamos a ver si salta también no va a saltar porque no está la persona del otro lado pero tengo mi curiosidad aquí ha ido todo bien normal si no esto es un duelo de prácticas no salta simplemente con 3D vale si se ha activado la habilidad la llegada a poner la carta así que no salta no salta no salta pues nada no tengo nada más que decir vamos a salirnos aquí simplemente era eso que hay que denunciar este tipo de comportamientos y simplemente no lo hagáis y ya está espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis dadle a like si queréis compartirlo dejad lo que queráis abajo en los comentarios compartidlo con la gente y nos vemos en un próximo vídeo